Let's go motherfuckers Suscribirse, activar la campanita de notificacion Y pues no le demos mucha vuelta al asunto Y comencemos Este video de reaccion se llama El bananero Mia Khalifa vs la muñeca psicotica System, que ese también nos lo habían pedido En los comentarios, en un video anterior Entonces pues Comenzó gracioso Buen día viejita ¿Qué haces el pierdo de esta hora? ¿Te veaste en la cama de vuelta? ¡Cosame la bruga de los huevos! ¡Ay que asco! ¿Has viviste mi regalito? ¿Qué me mandaste negro? La muñeca psicotica Me vas a coger como una loca Me vas a meter en quilombo negro No te preocupes Te la entregan por la puerta trasera ¡Anal! ¿Qué estás haciendo mi amorcito? Además ¿Con quién hablas de la copu? Mia Khalifa ¿Y si te la chupo me contás? Bueno, bueno, está bien Daniel estaba contando a mi familia Cuanto te adoro Es verdad que Mia Khalifa estuvo grabando unos videos No por en la casa del bananero ¿Verdad? Eso me dijeron Creo que por ahí en un comentario también lo comentaron Entonces, vea pues Tiene buen recorrido el bananero No cae de bachita Ay, me vas a hacer poner colorada No, colorada no Le vas a tener que poner cremita Para que cuando te metas esto en el culo Ay, son guita Amor ¿Dónde se salió la muñeca? ¿Sabes qué bien soy? ¿Qué? No sé, no sé, decime Ay, cumplimos un mes La muñeca ahí atrás No ¿No te acordaba? No, no ¿Qué más tío? Se pasó el tiempo Y te tengo una sorpresa Estuve preparando y organizando Con todas tus amigas No, la puta No, qué bueno No, no me gusta la sorpresa ¿Qué está pasando? Eso no No por en la casa No, bájalo No, mía califa No, no te vayas No No Cártelo Cártelo Hijo de puta Estás feliz ahora, mierda Sape Sape No sé Ay, no te digo nada Ah, una llamada ¿Cómo te mueves? Como el culo Pelo chocha Esteban, sí se ha inventado unas cosas Me cagaste la vida Y no te digo mi otro regalo ¿Lo qué? La muñeca ¿Viste? Otra muñeca ¡Vamos, amiga! Sí, le no a las drogas Sí, no a las drogas No, señor Estuvo bueno Sí, chicos Espero que les haya gustado este video Estuvo cortico Pero sustancioso Me gustó Y nada, chicos No olviden darle like Suscribirse Activa la campanita de notificaciones El próximo video también estaré solo Entonces Yo creo que el lunes ya vuelve mi amigo José Entonces estaremos nuevamente con él Haciendo video-reacciones Y nada, chicos Hasta luego Y chao